Es el segundo arco de desinfección que instala la prefectura de Napo en el límite provincial, esta vez con Orellana, en la comunidad 10 de agosto de la parroquia Jatunzumaco de Archidona. El primero se colocó en Arrozemenatola en coordinación con la municipalidad con el fin de desinfectar y sanitizar los vehículos que ingresan desde esta provincia a la nuestra. Está compuesta por dos parantes de un ancho más o menos de 4 o 5 metros y un alto de 6.50, de que está compuesta generalmente la base del equipo. Con nueve expresores vamos a iniciar con cinco como prueba. Contiene un tanque de un metro cúbico, una bomba y adicionalmente vamos a utilizar el químico amonio cuaternario de quinta generación. Su uso y control estará a cargo del gobierno parroquial de Jatunzumaco, con el apoyo técnico de la institución. Sus autoridades dicen que todo aporte para controlar la propagación del coronavirus siempre será importante. Sí, en verdad es necesario porque eso ya se ha tomado mucho en cuenta, por lo que en estos momentos estamos en una emergencia a nivel de todo. Sabemos muy bien que esa desinfección sería un logro para nosotros para poder cuidarnos la infección que se está pasando en estos momentos, en estos casos. Como parroquia nosotros no hemos tenido una suficiente atención de igual manera y gracias a agradecer a las autoridades que nos han brindado y nosotros también estamos gestionando para cumplir esta necesidad. Esta carretera, pese a la restricción, recibe gran movilidad de vehículos, sobre todo de empresas petroleras, dotación de alimentos, entre otros. De allí que las autoridades locales están conscientes que sus pocos recursos deben ser destinados a la ayuda social de los más vulnerables. Del aniversario, todos hemos estado planificando conjuntamente con todos los vocales y con las comunidades para poder dar unos kits alimenticios a los más vulnerables que están aquí en nuestra comunidad. Pese a los esfuerzos de control de ingreso de personas y el toque de queda, las autoridades parroquiales de Jatunzumaco dicen tener ingresos de ciudadanos de otras provincias a su sector. Y más del 80% de su población cumple con las disposiciones del COE Nacional. Más a nosotros nos perjudican los mismos familiares, algunos han estado trabajando en otros lugares, migrando de este sector, entonces ahora viendo esta realidad nuevamente han estado ingresando sin control de nada, entonces estamos un poco perjudicados también en esto, pero hemos estado en contactos en control con la familia para que ellos nos avisen para que tengan la cuarentena si es que han llegado. Entonces ese cuidado estamos haciendo lo máximo en todas las comunidades porque son familias también que han estado luchando para poder venir acá. A la entrega de estos dos arcos se sumarán dos más en el límite con Pichincha y con Sucumbíos en los días siguientes. Y también la entrega de los túneles de desinfección que están siendo colocados en lugares estratégicos de mayor circulación de personas dentro de la provincia. Con imágenes y edición de Richard Escobar informó Juan Carlos Urbina.